No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Cielo Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao I mode Tiao Sube las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Y prendelo, un gol Todo se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao No me importa Disfruta lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 en plan Beba y agua pa' la seca To' el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en patilla en la discoteca To' el mundo en patilla en la discoteca Tenerife Tenerife La 167